¿Alguna vez ha llegado una madre con un hijo y te ha dicho a ti en consulta, doctor, mi hijo ya no, nunca aprendió a succionar, pero gracias a Dios saca la leche del biberón, mordiendo el biberón y con eso toma y de vez en cuando tose, pero gracias a Dios así ha logrado comer bien? Pues bueno, te recomiendo de que prestes mucha atención a este video y al mismo tiempo, si tú eres un familiar o un cuidador de un paciente que no succiona el biberón, sino que lo muerde por cualquier enfermedad de base que sea, pero que es muy característico en pacientes que tienen parálisis cerebral, tengas mucho cuidado porque esta práctica puede generar mucho riesgo. Ya te quiero invitar a ver por qué. En este punto observamos a un paciente que ya tiene escurrimiento posterior, excursión prematura de líquidos en la garganta, incluso antes de haber empezado a tragar, porque extrae el líquido lácteo del biberón con mordidas y no con succión. Por tal razón, ¿a qué lleva el movimiento oromandibular? Lleva a que no haya un buen selle palatogloso. ¿Cuál es este selle? La elevación de la base de la lengua y el descenso del velo del paladar. Por tal razón, y al ser fluctuante este selle, el líquido se va de manera prematura hacia la garganta y empieza a colocar en riesgo la vía respiratoria, ya que el niño en ese punto no ha empezado a tragar. Por tal razón, es muy importante tener en cuenta que los niños que extraen el líquido del biberón con mordidas y no con succión no solo pierden líquido por la parte anterior, o sea, derraman mucho líquido, sino que además de eso pueden broncoaspirarse antes de haber empezado a tragar. Se llaman penetraciones y aspiraciones pre-deglución y aquí vamos a observar una. Esta alcanzó los pliegues vocales, pero ahora con flechas rojas les mostraré mucho más detalladamente qué pasó con el alimento. Estoy regresando el video a continuación. Les mostraré cómo el niño cuando ya está tragando, ya hay alimento antes de iniciar la respuesta de glutoria dentro de la vía respiratoria y alcanzamos a ver ingreso de alimento justo incluso debajo de las cuerdas vocales, lo que ya podemos categorizar como una aspiración. En este punto, es muy importante entender que el sistema de succión no solo garantiza que el consumo del alimento sea más eficiente, que haya menos pérdidas anteriores, sino que también genera un selle palatogloso con tensor que a la vez nos va a ayudar a tener un mejor control del volumen boca. Espero que hayas observado y te haya gustado el video. Como te pudiste dar cuenta, cuando un paciente está mordiendo, su lengua y su velo del paladar no están activados para generar el selle palatogloso y eso facilita que el líquido se vaya de manera prematura hacia la garganta y pueda broncoaspirarse. ¿Qué es broncoaspirarse para los que no son clínicos y son de pronto familiares, enfermeros o cuidadores? Pues es sencillamente la entrada de alimento al pulmón. En este caso sería leche. Chao, chao. Espero les guste este video y no olviden de darle like y compartir. Un abrazo.